Música Música Porque no hice dinero en el club, me estás derrotando Música Yo no tengo la culpa de nada, de ser un vagabundo Música Pero sé que en el mundo de tu alma, me estás adorando Música Yo no puedo pensar que tu amor se me acabó Música Hay recuerdos que no puedas olvidar, y así solo hay que romper Música 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 Música